Bueno, hoy domingo nos hemos acercado aquí al campo del Nasti de Tarragona. Domingo pasado, como visteis, estuvimos en Reu Deportivo. Hoy nos toca la zona de aquí de Tarragona. Veremos al Nasti a la misma vez que repartiremos una pegatina de Arriba la Planta de la página web de Piratas del Gorro. www.piratasdelgorro.com No se olvidéis, en todos lados, mejor que Dios. Arriba la planta. ¡Sapili! ¿Qué? Ya está. Vemos la planta. ¡Vamos! 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 Bueno, hemos venido aquí al campo del Nasti en el último partido de liga y vamos a ver cómo se puede la tarde. Hemos visto justo en entrar aquí a los jugadores del Alcoyano. ¿Lo veis? Han venido en el taxi y los han traído justo hasta el campo. Arriba la planta. Y ahora han dicho que la carreta que la quiero que ponen aquí. Venga, ¿está loco o no digas nada? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues mira, a ver qué vamos hoy, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No me he caído cuánto hay que ir a la boca? Bueno, no le he empezado con eso. Me llamaron, pues se daría a ver nadie. ¿No? Sí, pero me han cambiado. Solo, creo que te volvés a dejar la... Pero corteo después de la semana. Llegaba la coleta por aquí. ¿Qué? ¿No viene? Claro, sí, igual. ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Gracias! 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 Jesús será Helego ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A bien! ¡A billeton! ¡A Janen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 ¡No ha salido! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Se deja corta! ¡Bien, bien, bien! ¡No ha salido! ¡Más que va! ¡Mira de afuera! ¡Mira de short! ¡Al labor de gobierno! ¡Bien, bien! ¡No ha salido! ¡No! ¡Nom and fuck! ¡No, num andac! ¡Gracias! 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 ¡Deme, Chabez! ¡Gracias! 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 ¿Quieres ver cómo se levanta el largo? Le mando un mensaje, le digo, levántate y levanta la mano. Lo hace. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, espera. En medio campo, arriba, con la gorrilla, ya. ¿Lo ves? Ahora, ahora, miraré. ¡Gracias! 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 Ya le voy a decir que levante la mano y que salude a la cámara. Pero no es ese que yo decía. Sí, sí, sí que es ese, sí. ¡No! ¡Este es ese! ¡Este es ese! ¡Este es ese! ¡Gracias! 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 ¡No, no, ahora no! ¡Bueno, lo tenemos para luego! ¡A esta tarde! ¡Bien! Esto es uno de los jefe de seguridad de tu empresa. ¡Ja, ja! ¡Está trabajando allí! 5-0. Vamos a ganar. 5-0. Vamos a ganar. Tía, estás rota, tía. Pero rota, ¿eh? Hostia, nena. ¿Por qué no te has quedado en casa dormiendo? A tomarla. Javi, habla. Baja, baja a hablar. ¡Cristiel! 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 Esta temporada vamos a ver si estamos en los días de campeón. ¡Aquinacia, la posibilidad, la hipnosa, el pelota, el chifre! ¡Atención! Vamos a grabar aquí al señor italiano y a ver cómo ven partido aquí en el nuevo estadio de Tarragona. ¡Muy bien, muy bien! El nazi que está manteniendo orden del juego. Bueno, pues, ¿cómo crees que va a quedar el partido? Vale, muchas gracias. ¡Cristiel! 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 ¡Que madre me 나는 chequeta ... ¡M 위해i tu chiqueta! ¡Cristiel! Mi madre ahí! ¡Sacrdeeee¡... ¡Flexa! 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 ¡F checkout! A ver, le he mandado el mensaje A ver Ahora no le llegan La ha llegado, la ha llegado Se me vea el bolsillo, se va a leer el mensaje Ahora mirará para aquí y se levantará Es un poco tardío Ah, míralo, míralo Vaya tela Vamos Jesús Vamos Dios, espalón a la calle Perro 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 La vaca, la vaca, la vaca. La vaca. La vaca, 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 la vaca, la vaca. 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 La vaca, la vaca.